Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una quesada Mirado, tengo los ingredientes. Llevas 6 huevos, 2 yogures naturales, 6 cucharadas soperas colmadas de azúcar Así, 8 cucharadas de harina de trigo, así Llevará una cucharadita de tamaño de café, de polvo de hornear 6 quesitos, medio kilo de nata para montar Lo que vamos a hacer ahora es batirlo todo junto Ya tenemos todos los ingredientes dentro de la jarra Podéis titularlo con cualquier robot de cocina, con un simple batidor Cerramos y por ejemplo pondremos, para que quede bien, bien batido, un minuto y lo pondremos al 5 Ya tenemos la mezcla hecha y aquí en un molde de 28 centímetros de diámetro Tendremos puesto un trozo de papel de horno mojado con un poquito de agua para poderlo amoldar Y volcamos la mezcla Ponemos el horno a 180 grados, de arriba y abajo Y lo tendremos una hora Primero lo precalentamos Tendremos una hora Y os enseño el resultado Y después de 60 minutos a 180 grados Como os dije, de arriba y abajo Ya tenemos la quesada Acabo de sacar Ha bajado un poquito, es normal Dejaremos enfriar y meteremos en la nevera Porque siempre está más rica de un día para otro Bueno, aquí tenemos ya la quesada que lleva toda la tarde y toda la noche en la nevera Y bueno, es normal que se baje Y ahora la voy a pasar a un molde Y os voy a enseñar un corte Y bueno, ahí tenéis el corte Mira que textura que tiene Vamos, está preciosa Y yo ya la estoy probando Está exquisita Mirad que textura, eh Rica, rica Bueno, pues esperando que os haya gustado Hoy me despido con esta receta Muchísimas gracias Y esperando que la hagáis Hasta mañana